El accidente se produjo en la avenida 26 y la avenida 9. La moto transitaba de 26 hacia el centro y el barba del 20, donde hablaba por el sector de la rotonda. El conductor de la moto se encuentra en el hospital con una herida en la pierna, que aparentemente nos han enterado el mismo de cada cinco.